Tú sabes que yo hago falta, sintieron un vacío sin mí, ¿eh? Solamente hay un ¡Puerto Rico, New York City! ¡Hola! ¿Cómo están mis princesas hermosas? Bienvenidas a un nuevo video más conmigo. Bueno, pues hoy estoy así vestida, como un tipo de reggaetonera, yo, yo, yo. Porque algunas personitas, algunas chicas hermosas me han estado pidiendo ya el tag de reggaeton. Y por supuesto, me animé a hacerlo. Escogí algunas canciones, las preguntitas las bajé de Google. Ahí encontré, puse tag de reggaeton y bajé y tengo algunas preguntas de seleccionar algunas canciones que me gustan. Prácticamente no tengo una específica. Algunas preguntas vienen con dos canciones, tres canciones. Y bueno, mis amores, si es que ustedes quieren ver este tag y reggaetonear un poquito conmigo, sigan viendo. Bueno, mis amores, la primera pregunta dice canción nueva. Bueno, yo he escogido dos. Que están nuevitas, por supuesto, la canción de Chantaje, de Shakira y de Manu. Cuando estás bien, te alejas de mí. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no, yo creo que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro Chantaje. Puro, puro Chantaje. Y la segunda canción que escogí es de J Balvin. Un safari, esa me encanta. He estado también escuchando. Bueno, mi novia escucha, entonces a mí también me ha gustado. Vamos, Carlitos. Segunda pregunta. Canción antigua. Escogí también dos en ese tiempo, cuando era joven. Bailaba mucho lo que es la canción de Dom Omar, Dale Don Dale. Y también Baila Morena. Dale, dale Don Dale, pa' que se muevan las yales, pa' activar los anormales y el que se repale. ¡Hosped, dale! Maquina pa' pillarme una esquina con borrón que fina. Te viste y seguía, se viste y se maquilla. Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla. Y tú vas a hacer mía, el don te desafía, seguro en mi vida. Cuidado si te tira y si tu novio se activa. Ya tu vida está con la mía, está saciándose. Tus pies rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino de borrándote, atrapándote, provocándote. Baila Morena, Baila Morena. Perreo pa' la ordena, perreo pa' la nena. Dale Moreno que lo fumo a fuego, ¿eh? Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale voz de la secta, la automática. Tercera pregunta. Canción que odio. Odio la canción de Chacarrón. No sé si han escuchado el grupo. La canción me dio, perdón la palabra, estúpida. No me gustan. Cualquiera, yo pienso que cualquiera puede sacar una canción así, ¿no? Y da, 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 da. Oh, yeah, sell some, yo, macarron. Yeah, macarron, no, chacarron, chacarron, chacarron. Chacarron. Y también la canción de Sorry de Justine Bieber. No sé por qué no me gustan las canciones de Justine Bieber. Perdón si es que a algunas personas les gusta, pero en mi opinión a mí no. Chacarron. Reggaeton de mi cantante favorito es, bueno, mucho, le podría decir que no tengo canción, cantante favorito antes me gustaba mucho Nicky Jam, yo pienso que demasiado, pero bueno, la escogí a él porque es la única persona a la que me gusta bastante, está un poquito chulo, la canción de Travesuras y también escogí otra canción que también me gusta mucho es la canción de Zion, de More, a mí me encanta. Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido para tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar, dime si conmigo quieras entrar a Ventura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no te pido hola, dime si tú andas sola, o por qué tanto me ignoras, enamoras, pues toma pa' que te enamoré, 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 enamoré. En este tom escogí la canción de Wisin y Yandel y J-Lo follow their leader, algo así, conmigo. Yandel y J-Lo. Olé, olé, baby, the way that I'm sad, go low down. Baby, we don't even need any music, cause we make the beat when we move in, you know that it's making me high, high. Siguiente pregunta, reggaeton que no puede faltar en una fiesta. Si no hay reggaeton en una fiesta, no es fiesta, ¿verdad? Bueno, depende de las fiestas, no, por supuesto. Pero no hay ninguna fiesta, invítenme por favor. Ah, escogí la canción de People. Siguiente canción más bonita, más linda, más chula. Eh, escogí tres canciones que me gustan mucho. Eh, la primera canción es de Monalisa de los alquilados, alquilados creo que sí. Y La vida es bella de Chino y Nacho. Y también la canción, hay algo que me gusta de ti, esa canción, yo pienso que me gustó, me gusta y me gustará por siempre. Me encanta, me encanta esa canción. Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar, amor. Me encanta tu sonrisa, monalisa, tiene algo que hipnotiza, me encanta tu mirada, tu cara enamorada y el sabor de tu boca. Cuando te beso, cuando te beso. La vida es bella, es una bendición. Llenando de alegría mi corazón, sumando la energía a cada ilusión. La vida es bella, es una bendición, con este peligro de extinción. Siempre un arco iris hace su presencia después una ruda tempestad. Cuidándonos, sintiéndonos, besándonos, seguimos aceptándonos, cuidándonos. Sin que nadie nos vea, disfrutándonos. Siguiente pregunta Canción más machista La verdad Yo pienso que todo el reggaetón La mayoría mejor del reggaetón Habla cosas de la mujer Le mete a la mujer Y digo que la verdad no sabía cuál escoger Pero escogí la que está de moda Ahora es la de Cuatro Babies de Maluma Esa escogí, no me pegué Canción que me sepa perfectamente Ya en un video anterior Les había comentado de un video Que me gusta Que la hicieron en versión romántica Y versión reggaetón Ahora me gusta la de reggaetón Es la canción de Traicionera De Sebastián Yatra Corre la disco Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa lo que tú me traes No me importa el amor me muera creo que es el que canta él, se llama Bumaye y es Watch Up For This sí, Watch Up For This algo así, me encanta, tiene un ritmo tan contagioso, tan pegajoso que cuando lo escucho y por último canción que me recuerde a alguien, bueno, les cuento un poquito cuando vivía allá en mi país, Ecuador cuando andaba en el tiempo de colegio y eso teníamos un grupo, otros compañeros y yo teníamos un grupo de baile y bailábamos, hacíamos coreografías y bailábamos en las fiestas de donde soy yo también íbamos a bailar en discos hacíamos así como les digo coreografías íbamos a pueblitos a bailar entonces las canciones más o menos que bailábamos me recuerda mucho a esa temporada donde me divertía mucho bailar, me entretenía y creo que ese era el único hobby que me gustaba ese tiempo y no era más que bailar entonces he seleccionado algunas canciones y espero que les guste la primera es la canción de Arcángel y de la Keto se llama Sorpresa es canciones viejitas por supuesto y también otra canción de Daddy Yankee que casi casi no es vieja es el ritmo No Perdona que te jalen por el pelo y que te asusten por el tránsito y digo dale maa por lo que tú quieres maa que te jalen por el pelo y que te asusten por el tránsito Bueno mis amores eso ha sido todo por hoy terminé lo que es sudando es un buen ejercicio esto de bailar y bueno espero que les haya gustado y mis amores les mando en el próximo video los saluditos porque ya estoy tarde y me tengo que ir adiós los quiero, los quiero mucho y les mando muchos besos y muchos abrazos grandes, grandes de Oso Grande hace tiempo que no había dicho esto Bye y los quiero ¡Mua!